Muchas gracias, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, presidente de la Comisión de Energía, a los coordinadores, a mis compañeros coordinadores, coordinadora, por supuesto, presidenta de la Junta de Coordinación Política, a mis compañeros diputados y diputadas, que el día de hoy están aquí. También saludo con gusto a quienes van a entrar en las ponencias en este parlamento. Quiero empezar diciéndoles que agradecemos el que el día de hoy estemos dentro de un parlamento abierto, convocado por la Comisión de Energía de esta Cámara, para analizar y escuchar estas distintas voces respecto a esta iniciativa preferente, con proyectos de decreto que se pretende reformar diferentes disposiciones de la Ley de Industria Eléctrica. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, vemos con preocupación esta iniciativa, ya que consideramos que esta reforma obligaría a las mexicanas y a los mexicanos a consumir una energía cara y sucia. Vendría un freno al desarrollo de las energías limpias y, por supuesto, desincentivaría la inversión. Esta reforma pretende desaparecer el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía, de manera independiente para dar prioridad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que las principales afectadas con esta propuesta serán las centrales de energías renovables y limpias. La iniciativa ya no obligaría a la Comisión Federal de Electricidad a comprar los certificados de energías limpias a través de las subastas, lo que esto generaría opacidad en la compra de estos. Además, permitiría que la Comisión Federal de Electricidad, suministro básico, adquirir energía potencial y fuera de las subastas, por lo que la Comisión Federal podrá decidir a quién comprar y no importando si es más caro y no rindiendo cuentas al respecto. Nuestro país ha adquirido diversos compromisos a través del Acuerdo de París, que ya lo mencionaron algunos de los compañeros y compañeras, de entre los cuales destaca el objetivo de reducir hasta en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Asimismo, dentro de las estrategias planteadas en la Ley de Transición Energética, se encuentra el establecimiento de metas y obligaciones en materia de generación de energías limpias y de eficiencia energética de 35% para el año 2024 y el 50% para el año 2050. México está desaprovechando el uso de energías renovables, pues a pesar de ser el tercer país más atractivo para invertir en energía solar y eólica, los avances en la materia siguen siendo muy limitados. La política energética impulsada por este gobierno está dando muestra de ser antiambientalista, anticompetitiva y regresiva. Sin lugar, la reforma en análisis es una muestra de ello. La energía eléctrica es una necesidad indiscutible y el acelerado uso de las tecnologías ha generado en las últimas décadas un requerimiento cada vez mayor de energía eléctrica, por lo que debe impulsarse el uso de energías renovables. Consideramos que de aprobarse esta iniciativa en los términos planteados por el Ejecutivo Federal representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo y cancela toda posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo. Observamos con mucha preocupación que esta reforma busca incrementar los niveles de discrecionalidad de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía y esto se reflejaría en incrementos en el recibo de la luz para las mexicanas y los mexicanos y por otra parte elevaría los costos de bienes y servicios ya que es la industria la que utiliza la mayor proporción de electricidad. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconocemos en este Parlamento Abierto como una oportunidad de un debate abierto y de fondo, por supuesto, a esta reforma, así como de incidir realmente en favor de los intereses de los mexicanos y las mexicanas. Queremos un México competitivo, ambientalista y, por supuesto, adecuado a la tendencia que viene en el mundo. No queremos un México que retroceda en los años y que retroceda en sus políticas en materia de energía. Es cuanto. Muchísimas gracias.